Hace aproximadamente 100 años atrás hubo en nuestro país un presidente que fue tan controversial que algunos lo amaban por un lado, otros lo odiaban por otro lado pero que nadie jamás podrá negar que hizo grandes cosas por nuestro país ¿Y sabes por qué también es importante y por qué también es recordado este presidente? Porque nada más ni nada menos fue el que gobernó más tiempo en toda la historia de nuestra república Así que chicas y chicos, damas y caballeros, no se diga más y comencemos con nuestra clase del día de hoy El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy pero muy importante que lo tengamos muy pero muy en cuenta Estamos hablando nada más ni nada menos que del gobierno de Augusto B. Leguía Grábate ese nombrecito por favor, Augusto B. Leguía Él va a ser nuestro protagonista de la clase del día de hoy, del video del día de hoy Entonces comenzamos Primero que nada vamos a destacar la fecha Profesor, ¿en qué año gobernó Augusto B. Leguía? Él comenzó su gobierno en el año 1919 hasta el año 1930 Profesor, ¿qué me está diciendo? ¿Estás seguro que está bien? ¿Estás seguro que ha escrito bien? 1919 hasta el año 1930 Profesor, ¿estás seguro? Eso es un montón de tiempo, profe, mire 1919, 1920, 1921 1921, 1922, 1923, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Profesor, son 11 años, profe 11 años de 1919 a 1930 11 largos años, profesor ¿Estás seguro? ¿Te acuerdas que te dije al comienzo que él fue el presidente que más tiempo gobernó? Pues sí, déjame decirte que sí Augusto B. Leguía Y este no es su primer gobierno, ojo Este es su segundo gobierno El tema anterior, la clase pasada, vimos la república aristocrática ¿Te acuerdas? Ya, en esa república aristocrática, él gobernó también Ya había gobernado, cuatro años gobernó ahí Pero aquí ya se recontrapasó Gobernó 11 años Entonces, mira, si son 11 años A este gobierno también se le conoce con otro nombre Se le dice el onceño El onceño Porque duró 11 años Por eso se le conoce como el onceño ¿Ya? Muy bien Ahora, otro punto que también hay que destacar bastante de este onceño De Augusto B. Leguía, estos onceañazos de gobierno Es que él quería modernizar el país Él quería cambiar el país Él decía No puede ser que nuestro Perú no progrese No sea moderno Hay que modernizar Hay que cambiar el país Ahora En la clase pasada ¿Te acuerdas que vimos en la república aristocrática? Quienes gobernaban Quienes dirigían Era un grupo de poder Que se llamaba la oligarquía agroexportadora ¿Quién es la oligarquía agroexportadora, profesor? Eran los que hacían la agroexportación ¿Te acuerdas que hablábamos de la agroexportación? Y a todas las personas que tenían mucho dinero Y que hacían la agroexportación Eran la oligarquía agroexportadora Ellos eran los que gobernaban en la república aristocrática Pero llegó Augusto B. Leguía Y dijo No, con ustedes ya No, ahora yo voy a gobernar Y voy a cambiar las cosas Ya, que esto de agricultura Que no, nada que ver con esto de agricultura Él quería cambiar Quería que dejemos atrás todas esas actividades Por eso a su gobierno También se le denominó con otro nombre ¿Sabes cuál era ese nombre? Si quería cambiar Si quería hacer cosas diferentes Si quería hacer cosas nuevas ¿Sabes cómo le llamaron a su gobierno? Le pusieron el siguiente nombre Vamos a seguir con la patria Sí, vamos a seguir con la patria Pero no va a ser cualquier patria Va a ser una patria nueva Va a ser una patria nueva ¿Ya? Justamente porque te dije La idea que él tenía de modernizar De cambiar el país Se le puso a su gobierno La patria nueva Ya, ahora sí Vamos a ver tres puntos muy importantes De el onceño Primero, vamos a ver las características Para conocer de manera general De qué se trata Luego, vamos a ver las situaciones negativas ¿Te acuerdas que te dije Que algunos lo odiaban? Algunos lo amaban Ya, acá vamos a ver Por qué algunos lo odiaban Y por último Y creo que es lo que más se destaca De los gobiernos O de los periodos de nuestra historia De la república La economía Ya, vamos a conocer En qué se gastaba el dinero que había O si había dinero Si no había dinero Qué cosas se hizo en el gobierno Qué, quizás, lugares se construyeron Qué obras públicas se construyeron Ya, muy bien A ver, comenzamos entonces Con respecto a las características Te voy a destacar Tres características Que son muy importantes Primero, le puso fin A la república aristocrática Por favor, esto Escríbelo Señálalo Repásalo Con resaltador Con color Que es muy importante Le puso fin A la república aristocrática Justamente La clase pasada El tema que vivimos En la clase pasada ¿No? Y como ya te mencioné Cuando Augusto Belec Dentro del poder Ya la república aristocrática Se terminó Ya, por eso le puso fin A la república aristocrática Segundo punto Segunda característica Tenía el apoyo De la clase media Profesor ¿Cómo es esto de la clase media? A ver, profesor Explícame No, no entiendo ¿Cómo es la clase media? Mira, en esta sociedad Teníamos tres clases Las clases altas Las clases medias Y las clases bajas ¿Ya? En las clases altas Estaban más que nada Los gobernantes ¿No? Los que gobernaban Los funcionarios públicos En las clases bajas ¿Te acuerdas? En la república aristocrática Quienes hacían huelgas Quienes salían a reclamar ¿Te acuerdas? Muy bien Los obreros Los trabajadores ¿No? Los campesinos Todos ellos estaban En las clases bajas Y en las clases medias Profesor En las clases medias ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes faltan? Si ya tenemos los gobernantes Si ya tenemos los campesinos Los obreros ¿Quiénes faltan? Muy bien Los profesionales ¿No? Todos los profesionales En esa época Que iban a la universidad Por ejemplo Universidad Nacional Mayor de San Marco ¿No? Todas las universidades Que estudiaban Derecho Los que eran abogados ¿No? Los que estudiaban Para ser ingenieros Todos esos profesionales Apoyaban al gobierno De Augusto Beleguía Apoyaban bastante A Augusto Beleguía Profesor ¿Y por qué razón lo apoyaban? ¿Sabes por qué lo apoyaban? Porque a Augusto Beleguía Les beneficiaba bastante Dándoles trabajo Es verdad En esta época Se empezaron a crear Los ministerios Yo estoy seguro Que por ahí Has escuchado hablar A tu papá A tu mamá A tu algún familiar Este El ministro de trabajo El ministro de educación El ministro de salud Y tantos ministerios En esta época Se crearon Son esos ministerios Y Augusto Beleguía Y Augusto Beleguía Decía A ver Ustedes profesionales En la clase media Vengan Ustedes van a ser los ministros A ver ¿El ministro de qué quiere ser? Ya de educación Ya ministro de salud Y así los ponen Por eso la clase media Adoraba a Augusto Beleguía Sí, Augusto Beleguía Lo adoraban Lo querían ¿Ya? Muy bien Luego Nuestro tercer punto Y este es bastante importante Por favor Tercer punto Augusto Beleguía Propuso el progreso Y la modernización ¿Ya? Propuso el progreso Y la modernización Esto ya te lo había explicado Al comienzo de nuestra clase ¿No? Augusto Beleguía Quería cambiar las cosas Quería que el Perú Fuera diferente ¿No? Por eso La patria nueva Entonces aquí En su idea de progresar Y de modernizar Él decía La agricultura Ya no pasa nada Atrás la agricultura Y él decía Hay que hacer Industria Hay que hacer Comercio Hay que desarrollar La banca ¿No? ¿Te acuerdas? Los bancos que hay ahora Ya él quería desarrollar Todo ello Y en esta idea De progreso y de modernización Decía todo eso Para el Perú El Perú debe ser Patria nueva ¿No? Vamos a dejar atrás La agricultura Y desarrollamos industria Banca Comercio Y todo ello Que nos va a ser mejor Decía Leguía Y también Quiso modernizar el Perú ¿Sabes de qué manera? Haciendo construcciones Haciendo bastantes Obras públicas Que ya las vamos a conocer Aquí en Economía Así que tranquilo Tranquilo Tranquila Esas obras públicas Esas construcciones Que se hizo Las vamos a conocer Aquí en Economía ¿Ya? Pero esa es la idea Entonces De que propuso El progreso El progreso Y la modernización Del Perú Muy bien Esas fueron Las características Generales Del gobierno Del onceño De Augusto B. Leguía Ahora vamos a nuestro Segundo punto Y por aquí Vamos a ver Las situaciones Negativas ¿Por qué se le odiaba Profesor Augusto De Leguía? ¿Por qué algunos Odiaban a este Presidente Profesor? Por la siguiente Razón Mira acá Vamos a leerlo juntos Fue un gobierno Autoritario Fue un gobierno Autoritario ¿A qué te suena La palabra Autoritario? Muy bien Autoridad ¿Sí o no? ¿Y cómo es Una persona Que es así Bien autoritario Así que demuestra Mucha autoridad ¿Tú dirías Que es bueno O es mal? Muy bien Se comporta así ¿No? Como que Medio que Así mal Así mal carácter Así ¿No? Ya Ahora Esto profesor ¿Cómo lo vamos A trasladar Que se comporta Mal carácter Que es malo A la política ¿Cómo lo trasladamos Al gobierno De Augusto De Leguía Gobierno Autoritario Habían algunas Personas Que no les parecía Lo que Augusto De Leguía Estaba haciendo Sobre todo Con lo de modernizar ¿Te acuerdas Que te dije Que Augusto De Leguía Decía La agricultura Ya no Nada que ver Dejemos la agricultura Atrás Ahora vamos a cambiar Pero habían Algunas personas Que decían Pero no O sea Si cambiamos ¿Yo de qué voy a Trabajar ¿Qué voy a hacer? Y empezaban A reclamar Empezaban a salir Y a decir No usted está mal Presidente No usted está mal ¿Sabes qué Hacía nuestro Presidente De esta época Augusto De Leguía Decía Ah tú estás En contra mía Ya Te vas del país Y lo votaba Del país Eso se llama Exiliar Ya Eso se llama Exiliar Cuando a una persona Lo sacan de su país Y lo mandan A otro país Eso se hizo Con bastantes personajes Por ejemplo José Carlos Mariátegui Ya No sé si Algunos lo conocerán José Carlos Mariátegui Decía Al presidente Usted no tiene la razón Presidente Está mal Lo que está haciendo Porque dejaba Sin trabajo Muchas personas Y a él Lo exiliaron Lo dijeron Fuera del país Y lo votaron Haya de la torre Haya de la torre También igualito A él Lo votaron Del país Porque él también Estaba en contra Del presidente Ya Entonces Cuando un presidente No acepta Las opiniones De los demás Simplemente agarra Y las rechaza Y los vota Los manda a otros países Eso se llama Gobierno autoritario Ya Inclusive Encarcelaban a la gente Que no estaba apoyando El gobierno No Tú salías en ese tiempo A reclamar No es justo Así como ahora salen A reclamar No es justo El presidente decía Ah ya Tú no quieres apoyarme Muy bien A la cárcel Y los metía a la cárcel Ya Era dos Si no era la cárcel Te hacía Que te vayas del país Te votaba a otro país Por eso Se le dice Gobierno autoritario Ahora Segundo punto Profesor ¿Por qué también Muchos odiaban A Augusto B. Leguilla? ¿Por qué profesor? Porque él Mira Vamos a leerlo Todos juntos Manipuló La constitución Para poder Re-elegirse A ver A ver Profesor Un ratito Un ratito Yo sé Qué significa Manipular Cambiar Hacer las cosas Diferentes ¿No? Pero Constitución ¿Qué es constitución Profesor? Constitución Es el documento Más importante Que tiene un país Es la constitución Política La ley Que todos Debemos respetar En nuestro país Ya Eso no se debe cambiar Es la ley Pero este presidente Cambió la constitución Cambió esa ley Y sobre todo Cambió Una parte Que decía Que los presidentes Una vez que terminan Su gobierno No pueden volver A gobernar Esa parte La cambió Por eso dice Manipuló la constitución Para poder Re-elegirse Es decir En esta época Se podía gobernar Solo cuatro años La constitución decía Solo se puede gobernar Cuatro años Y le guía Lo cambió Y dijo No, no se puede gobernar Cuatro años Si yo quiero reelegirme Me puedo reelegir Y es por eso Que él no solo gobernó Cuatro años ¿Cuántos años gobernó? Oncenio ¿No? 1919 1930 11 años gobernó Porque él hizo Esa modificación En la constitución Política ¿Ya? Entonces por eso Muchos lo odiaban Y decían No, eso está mal Hay que salir a reclamar No, eres un mal presidente Eso no se hace Eres un tramposo Muchos lo odiaban Por eso ¿Ya? Bueno Esas son las dos situaciones Negativas que tenía Este gobierno Ahora Vamos a ver El último punto De nuestra clase Lo que tiene Tiene que ver Con la Economía Profesor Vamos a ver En qué se gastó El dinero Sí Vamos a ver Si había dinero Sí Vamos a ver Qué se construyó Y ojo Por estas construcciones Muchos querían Aleguía Muchos lo apoyaban Aleguía Muchos lo adoraban Aleguía ¿Ya? A ver Comenzamos Primero En la economía Se pidieron Muchos préstamos A ¿Qué significa esto? E-E-U-U ¿Qué significa eso? E-E-U-U Te doy tu like Si me dice ¿Qué significa? Muy bien Felicitaciones Toma tu like Significa Estados Unidos Estados Unidos Es un país Procesor Que queda en América del Norte Exactamente En esta época El presidente Augusto de Beleguía No tenía tanto dinero Porque después La república aristocrática Se quedó En una crisis ¿Ya? Entonces se necesitaba dinero Y más que nada ¿Te acuerdas que te dije Que él quería modernizar? Él quería Hacer el país diferente Hacer construcciones Necesitaba dinero Entonces le decía Estados Unidos Estados Unidos Por favor Hazme el préstamo Mira Yo te voy a pagar después Y Estados Unidos Le decía Ya está bien Tú tienes tus recursos Tus materias primas ¿No? Tú tienes Por ejemplo En tu agricultura Tienes azúcar Tienes algodón Tienes minería Porque el Perú En esa época Tenía muchos recursos Entonces Estados Unidos Le dijo Yo te voy a prestar Pero tú me vas a vender Todos esos recursos Y el presidente Augusto de Beleguía Le dijo Está bien Estados Unidos Y así empezó A prestarle Estados Unidos Dinero al Perú Bastante dinero Le empezó a prestar Al Perú Estados Unidos En esa época Y ahí empezó también A crecer una deuda Una deuda Con Estados Unidos Bueno profesor Todo ese dinero Que había ¿En qué se gastó? ¿En qué se usó Todo ese dinero Que había? Si Estados Unidos Prestó un montón De dinero profesor Aquí Se invirtió En minería Y se invirtió En petróleo Primero Se invirtió En minería Y en petróleo ¿Recuerdas que te dije? Augusto de Beleguía Dijo Vamos a dejar atrás La agroexportación Nada de agricultura Nada de esas cosas Nada de ganadería Nada de esas cosas Industria Minería Banca Y sobre todo Esto El petróleo ¿Ya? Él quería aprovechar Bastante esos recursos Pero déjame decirte Que tristemente No lo supo aprovechar Como debe ser Porque este gobierno También terminó En crisis ¿Ya? Pero en eso Se invirtió En minería Y en petróleo Pero también Se invirtió En otras cosas En construcciones Y acá vamos a ver Las obras públicas Que se construyeron Y estoy seguro Que muchos las conocen A ver Primera obra pública Que se construyó Con todo el dinero Que se prestó De Estados Unidos Fue Este de aquí Quizás Algunos han ido Quizás Algún familiar Sabes que está aquí El Hospital Del Niño El Hospital Del niño Ese gran Hospital del niño Ese hospital Se construyó Aquí En este gobierno En el gobierno De Augusto Vélez Guía ¿Qué más profesor? ¿Qué otro Otra obra pública Se realizó En este gobierno Profesor? Se quería Se quería promover En la patria El patriotismo Se quería promover Mira Año 1919 1920 1921 ¿Qué se celebraba El año 1921? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó El año 1821 La independencia Del Perú Y el año 1921 Se celebraba 100 años De la independencia Del Perú Entonces Augusto Vélez Guía Dijo Hay que celebrarlo A lo grande Es la independencia Del Perú Y construyó Uno de los monumentos Históricos Más importantes Hasta la actualidad Y que hasta ahora Está presente Y que les invito Que cuando termine Todo esto Puedan ir a verlo Puedan ir a visitarlo ¿Sabes cuál es? El histórico La histórica Plaza San Martín La Plaza San Martín Que está en el centro De Lima Esa plaza La construyó El presidente Augusto Vélez Guía Porque quería celebrar Los 100 años De aniversario De nuestra independencia Y por último Profesor Y esto es algo Que agradó A bastantes personas Esta última construcción Sobre todo Agradó a muchas personas Porque Te doy una pista Esta última hora pública Conectó A casi todo Lima Hizo que todos Pudiéramos llegar Más rápido A nuestros destinos ¿Sabes de qué se trata? Él Mandó a construir Grandes Avenidas Grandes Avenidas Por ejemplo Aquí en nuestro distrito Tenemos la avenida San Juan Tenemos la avenida Los Héroes Tenemos la avenida Salvador Allende Tenemos un montón De avenidas Él mandó a construir Las grandes avenidas Sobre todo Las que están En el centro de Lima Por ejemplo Tú conoces La avenida Arequipa Esa avenida La mandó a construir Él Tú conoces La avenida Colonial Que está Llegando El Callao Esa avenida La mandó a construir Él Y muchas más avenidas Entonces La mayoría de Peruanos en esa época Estaban felices Sobre todo Los de la clase media Porque los de la clase media Ya empezaban a tener Sus primeros automóviles Empezaban a poder Transportarse mejor Entonces ellos decían Mira Está haciendo grandes cosas Mira Hospital del Niño Plaza San Martín Grandes avenidas Hay que apoyarlo Vamos Hay que apoyarlo Y mucha gente Gracias a estas obras Que hizo Empezaba a apoyarlo Empezaba a quererlo Pero como te dije Por otro lado Habían personas que No les gustaba Lo que hacía Porque era muy autoritario Y porque sobre todo Muchos no le perdonaron Que hayan manipulado La constitución Para seguir gobernando Tanto tiempo Ya Bueno Eso fue nuestra clase Del día de hoy Chicas y chicos Mi nombre es el profesor Edinson Soñan Paz y Kuro Espero les haya gustado Esta clase Espero se hayan divertido Y sobre todo Espero hayan aprendido De este gobierno De este personaje Que la verdad Por favor Nunca se olviden Nunca se olviden Porque si alguien Te pregunta por ahí Más adelante ¿Tú sabes Cómo se llama El presidente Que gobernó Más tiempo En nuestro país? Aquí tienen la respuesta El onceño De Augusto B. Leguía Bueno Conmigo será Hasta la próxima ocasión Cuídense mucho Y nos vemos Chau